Echos, ondas, truenos Pude oír susurros, matices y el amor Desde que te vi llegar, supe que era cierto Estaba todo en su lugar y el sol también atentó Era el aroma, vento voló El aire cálido y la flor Y la flor Desde que te vi llegar, supe que era cierto Estaba todo en su lugar y el sol también atentó Desde que te vi llegar, supe que era cierto Desde que te vi llegar, supe que era cierto Estaba todo en su lugar y el sol también atentó Desde que te vi llegar, supe que era cierto Desde que te vi llegar Desde que te vi llegar, supe que era cierto Desde que te vi llegar, supe que era cierto Estaba todo en su lugar y el sol también atentó Gracias.